5 Transformers que han sido captados en videos Número 5 Sobre la carretera, un vehículo que se accidenta, este se transforma en un robot transformer. Número 4 Mientras realizaban una entrevista en un evento, un vehículo repentinamente se convierte en un transformer. Número 3 Un avión que se encontraba por aterrizar, este se convierte en un robot transformer. Número 5 Número 2 Durante un evento en Disney, presentan a los verdaderos transformers moviéndose cerca del público. Durante un evento en Disney, presentan a los verdaderos transformers moviéndose en las características de la energía. 1. En Rusia, un grupo de amigos son sorprendidos por un transformer que se encontraba a un lado de ellos convertido en un vehículo. 1. En Rusia, un grupo de amigos sonoros y sonoros y sonoros y sonoros. 1. En Rusia, un grupo de amigos sonoros y sonoros.